¡Yepa! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy TreroVZ y nos encontramos acá de vuelta en un video de AllSchool Runescape. Ha pasado un buen tiempo desde que había estado sin grabar, pero estamos de nuevo por acá. Y vamos a hacer aquí el evento de 2022 de Halloween para regresar a tomar los videos. Y nos encontramos aquí en Barro. Para este evento necesitaremos Teleport, por lo menos para ir a Draenor luego. Nos puede servir el Glory si son Member o si van caminando pues pueden ir en Free caminando. También uno para Falador que me falta acá. Para Rimmington y Lumbridge que puede ir con el de la casa Rimmington. Y a Lumbridge al normal de Magia. Para empezar hablamos acá con estos tres Costume Child. Y le preguntamos en las opciones del caldero. Del Costume. En todas las que tengan que ver con el evento. Y aquí ellos nos abren esta ventana y podemos elegir tres partes, por lo menos, al menos de que sean acordes con el evento. Podemos tomar tres cualquiera que ustedes quieran elegir. Vamos a elegir todo el set de Gravidire. Vamos a usar este. Y nos dan este caldero. Si le damos Check. Como pueden ver acá. Tenemos 0 Treads. Podemos empezar a jugar Ticotrea con cualquiera de los NPCs que se encuentran por acá cerca. Y nos sale acá este fantasma a veces. Y ahora si nos dirigimos acá a King Ronald. King Roald. En barro. Vamos aquí al guardia que le golpea ahí sin querer. Y como pueden ver le damos Check. Tenemos 100 Treads. Para otros 100 más. Vamos a dirigirnos a Draenor. Y aquí en Draenor hablamos con Agi. Con la bruja de acá. Nuevamente le damos Trick of Trail con ella. Y nos da 100 más. Nos recomienda que vayamos con el Duki Eurasio en Lumbridge. Entonces nos dirigimos a Calum Bridge. Y ubicamos en el segundo piso. Al Duki Eurasio para conseguir 100 más. Pueden seguir haciéndolo con cualquier NPC. Por ejemplo. Vamos a darle acá. A este man. Y nos da 4 apenas. Pero si quieren ir haciéndolo un poco más rápido. Pues sigamos con los NPCs principales. Y nos da 100 más. Nos recomienda que vayamos a Falador con Party Pit. Haré un pequeño corte aquí. Mientras consigo las runas de agua. Muy bien. Una vez que ya tengamos nuestras runas de agua. Y nos encontremos acá en Falador. Nos dirigimos al Falador Party Room. Para hablar con Party Pit. Y conseguir 100 Triads más. Vamos un poco más acá a la derecha. Aquí está. Entramos aquí en el Party Room. Y aquí está Party Pit. Le damos Tricotrea nuevamente. A él también. Bien. Acá. Tricotrea. Y nos recomienda que vayamos a Rimminton. En Rimminton ubicamos aquí a Hetty. La Bruja de acá. Hablamos con ella también. Muy bien. Y nos tienes que dar 100 más. Y con todo esto ya tenemos 504. Con unos 4 que nos dio la... La NPC de mujer que le dimos al principio. Podemos seguir... Haciendo por acá con otros en especie así aleatorios. O terminar la... La... El evento. Lo ideal sería que tengamos... Como pueden ver acá que les voy a mostrar ahora. Unos 630. O 720 puntos. Para desbloquear todo esto. Y según... El reto que nos ha puesto Runescape. Para llegar a este último caldero. Tendríamos que completar... Unas... Cuantos millones. O cientos de miles. No sé. No dice la cantidad exacta. Porque solo hemos desbloqueado hasta el segundo nivel. Como pueden ver. Tenemos el caldero básico acá. Si siguen participando ustedes en el evento. Ayudarán a... A desbloquear más etapas de él. Este acá nos dio 4 más. Si quieren seguir participando ya con él. O simplemente finalizan el evento. Utilizando... Su caldero acá. Depositando todos. Y reciben los objetos acordes. A la cantidad de... Estrellas que han depositado. Como pueden ver ahora está vacío. Y pueden seguir recolectando más. Con los distintos NPCs para... Completar el evento. Así que nos vemos en la próxima. Estaré pronto trayendo con... Un nuevo... Una nueva cuenta. Empezaré desde cero. Para traer... Todas las quests que sean posibles. Como pueden ver acá he hecho unas cuantas que... No las grabé. Pero con nueve cuentas y grabaré todas las... Cuentas posibles que... Las quests que tenga disponibles para hacer. Y alguna que otra guía de subir nivel. Y como... Empezando en free. Con aquel nuevo personaje. Que nos vemos... En la próxima. Adiós.